... Después de las PASO, después de estas elecciones, y ahora qué? Felicitaciones, lleno de papeles, cansado supuestamente. Y ahora qué? Te agradezco, te agradezco. No, realmente ahora, con una alegría inmensa, alegría por el acompañamiento de toda esta gente, de todos los vecinos, de todos los compañeros, que trabajaron incansablemente, que creyeron en nuestra propuesta, que creyeron en la propuesta de Sergio Massa, el Frente Renovador, y tenemos la doble responsabilidad, por un lado, de saber que hoy somos la fuerza política más acompañada del distrito, y eso hace que, para estar a la altura de las circunstancias, tenemos que trabajar incansablemente para poder mejorarle la calidad de vida a los vecinos, para poder cumplir con sus sueños, con sus expectativas. Para eso nos vamos a preparar, para eso vamos a hacer propuestas, y para eso vamos a trabajar. También, para que podamos, desde este Frente Renovador, de acá al 2015, conformar un verdadero grupo de trabajo, un verdadero grupo, que a partir de la diversidad, que a partir de la pluralidad, de opiniones, de pensamientos, pongamos como objetivo principal a nuestros vecinos de Moreno. ¿Por la provincia o por la Nación van? No, nosotros vamos por el distrito, nosotros vamos... Sergio Massa, vos que estás dentro del riñón de Sergio Massa. Sergio hoy se ha constituido en uno de los dirigentes más importantes de la Nación, esto es una realidad, ha ganado en la provincia de Buenos Aires, él con un grupo de intendentes, con 20 intendentes, que soñaron y pensaron en esto, que hoy es una realidad. Realmente es muy importante lo que él se ha animado a hacer, lo que ha logrado, cambiarle la gente al gobierno nacional, hacer que el gobierno nacional hoy tenga que ocuparse y plantear los problemas verdaderos de la gente, que son la inseguridad, que son la falta de educación, la falta de trabajo para los jóvenes, que es la inflación. Después de las PASO, usted me dijo que iban a esperar a estas elecciones. Ahora yo pregunté, ¿qué pasa ahora? Me dijiste que iban por el distrito. ¿Damián Contreras 2015, intendente? Te lo respondí, este frente renovador quiere prepararse para conducir los destinos de este distrito. Se la está jugando entonces. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Permitime mandarle un saludo muy grande a toda la comunidad de Trujuy y a la comunidad de San Miguel que ustedes tienen ahí un amplio espectro de televidentes, de oyentes y para todos ellos y para los que confiaron en nosotros un saludo muy grande y un agradecimiento muy grande. Gracias. 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 Gracias.